Ahí va. Muy bien. Acá te contestó María Inés, que te dice que están haciendo estudios poblacionales e identificación para esclare ese estatus. Muy bien. Entonces, ¿quieres leerlos estos? ¿Querés que la gente los lea? La gente los lea a medida que va la interesa. Vos podés conversar, claro. Así que, bueno, entonces si querés yo empiezo con un poquitito a contar a los que están, las actividades que vienen. Esto queda grabado y muchas veces lo que estoy viendo es que la gente que lo baja después es más gente que la que lo ve directamente, lo cual es bueno. Y hay unas, no hice los números, pero había varias de las charlas anteriores que tuvieron casi 100 bajadas después de producidas. No sé si has visto las estadísticas más recientemente, María Eva. Sí, 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 hay muchas. Y en YouTube había un montón de eso. Así que creo que mucha gente se acostumbra a ver las cosas cuando le conviene, cuando tiene el rato y lo que hace es sabe dónde está y lo baja después. Como además lo pueden bajar para usar en universidades, tiene la ventaja de tener una clase armada, digamos, por gente que son especialistas en el tema, que a lo mejor no lo tenés en todas las universidades. Así que, entonces, desde el punto de vista de la planificación, Silvana, les contás cómo funciona el... Sí, para los que no han participado en alguna de estas reuniones virtuales, este es un seminario, está dentro de la serie de los seminarios sobre temas generales, que por ahora estamos teniendo dos tipos de actividades, una que tiene que ver con seminarios y otra con las presentaciones de los grupos de trabajo que se están formando. Lo que les pedimos, que es lo que está ahí en la plaquita, que se identifiquen con el nombre para nosotros poder darnos cuenta quiénes son y después poder hacer alguna evaluación de la reunión de cada día. Y lo que les pedimos es que ustedes tienen habilitados la opción de preguntas y respuestas, el chat y las reacciones. Y también les podemos llegar a habilitar el micrófono, eso lo vamos manejando porque en función de la cantidad de gente que está participando, se puede usar esa opción que es mucho más amigable que escribir la pregunta. Pero las preguntas y respuestas, por favor, la pregunta la escriben en esa opción de preguntas y respuestas, nosotros la vamos a leer y ahí vamos a poder, o la contestamos online, o también les damos la posibilidad de volver a hacer la pregunta con el micrófono. Y la parte de chat y de reacciones, les pedimos, sobre todo el chat, que vayan por ahí algunos los comentarios o sugerencias y demás y que dejen las preguntas para la opción de preguntas y respuestas. Muy bien, gracias Silvana. Entonces, como anticipo de las actividades que vienen, tenemos un programa que ya está armándose bien para las próximas reuniones. La próxima, dentro de dos semanas, es una presentación de uno de los programas de manejo, de mejoramiento de pesquerías más grandes que hay en el mundo hoy, que trabaja en pesquerías atuneras de cerco y de palangre. La organización se llama International Seafood Sustainability Foundation. Está formado por los principales compradores de atún del mundo, creo que tienen cerca del 80% de la compra de atún, y el Fondo Mundial para la Naturaleza. Entonces, lo que hacen es tratar de llevar las distintas pesquerías de atún hacia la certificación del Marine Stewardship Council. Y para eso, hacen todos los programas de mitigación de bycatch, de entrenamiento de capitanes, mejoramiento también de las regulaciones a través de las organizaciones regionales de pesca, etcétera. Pero tienen un programa muy amplio de experimentos, por ejemplo, para medir la supervivencia de tiburones y rayas liberados de palangres o de redes. Y un programa también muy extenso de entrenamiento de capitanes, que tiene una metodología muy buena y que lo hacen en todo el mundo. Entonces, en esos programas se discuten cuáles son los problemas, se habla con los capitanes sobre cuáles son las soluciones que se están probando, y se les pide a los capitanes que contribuyan con sus ideas. Así que es una cosa muy constructiva, la gente participa muy bien. Y yo creo que es una de las flotas donde el mercado ha puesto la presión y a través de esto se desarrollan las respuestas de la industria. Así que tiene cosas de cerco y de palangre, tiene cosas de tiburones, rayas, pero también detección de especies y demás. Esa es una. Después tenemos una charla de Diego Bernal en dos semanas. Diego Bernal está en la Universidad de Massachusetts, Dartmouth. Es un fisiólogo de tiburones, a mi gusto, de alto calibre. Y va a presentar cosas, hablamos con él, del tema de estrés durante la captura y liberación, buscando aprender todo lo posible para que se disminuyera el estrés y por lo tanto aumentara la supervivencia de tiburones y rayas liberadas de cualquier pesquería, del cerco de palangre. Así que ese va a ser el tema central de ahí. Y después tenemos los distintos grupos de trabajo. José, los vas a mostrar. Bueno, empezando, de los grupos de trabajo que se están armando, se está armando, acá tiene la lista, bueno, el grupo de descartes que empezó la vez anterior, tiene que ver más de las reacciones, lo que está pasando en los distintos países. Después, el trabajo en comunidades, estamos tratando de arrancar para escribir un manual con ese grupo que ya presentó. Entonces, lo del Malle, lo está llevando Edu Secki, así que la gente interesada en participar se puede contactar con él. Aves marinas lo está haciendo Marcelo. Y de la gente de manipulación, tenemos que buscar otra fecha, ahora en julio y agosto. Y además, hablando del interés para tiburones, después de la tecnología que van a escuchar hoy y de lo que viene después con Diego Bernal, salió interés en hacer algo sobre qué es lo que sabemos sobre tiburones martillos, dónde estamos y a dónde podemos llegar en cuanto a entender cuáles son las áreas de reproducción y cuáles son los impactos directos e indirectos. Ese es un panorama, hay más grupos, seguro que me ha habido alguno, pero esos son los principales y esperamos contar con ustedes para enriquecer la actividad. Muy bien, entonces, por mí estoy satisfecho con la presentación. Entonces, para iniciar la presentación de Daniel, yo quería recordarles a todos los que estamos trabajando en mortalidad incidental. Tenemos siempre la idea de estimar cuánto es la mortalidad incidental y a veces se gasta un tremendo esfuerzo y dinero y recursos en estimar la mortalidad incidental con observadores, con monitoreo electrónico, con alguna otra técnica. Y bueno, terminamos con un número. X número de albatros de patas negras, X número de delfines de tal tipo, y eso se queda ahí colgando en el aire. Entonces, necesitamos poner la mortalidad incidental en perspectiva de cuál es la abundancia de la población para tener una idea si son sostenibles esos impactos y eso determina cuáles son las prioridades de acción. Como no tenemos recursos infinitos, entonces tenemos que utilizar los recursos en los casos donde la mortalidad no es sostenible. Entonces, para estimar abundancia, tenemos distintos tipos de poblaciones entre las especies de interés para este grupo. Tenemos las especies que se muestran en la costa en algún momento de su ciclo de vida, pinípedos, tortugas, aves marinas, salen en algún momento a anidar o a reproducirse y las podemos contar. O sea que podemos tener un número decente con metodología razonablemente fácil comparada con las otras cosas y se sabe entonces cómo va cambiando la población. Pero esto tiene el grave inconveniente que es solamente los individuos reproductivos en la mayoría de los casos. Entonces, no sabemos cuántas tortugas prerreproductivas hay. Entonces, inclusive para estos, haría falta saber qué tendencias hay en esos grupos. Por ejemplo, algunas de las tortugas empiezan a reproducirse con más de 20 años de edad. Entonces, puede haber un tremendo impacto en animales de menos de 20 años de edad y ni nos enteramos hasta que vemos que no empiezan a llegar individuos a la costa a reproducirse. Entonces, para todos estos grupos hay un desafío también con esas poblaciones. Para los otros, como tiburones, delfines y demás, tenemos una variedad de opciones para los que se vende la superficie. que son cetáceos en general. Los transectos lineales se han usado mucho. Se han usado también métodos de captura por unidad de esfuerzo que tienen notorios problemas en muchos casos. Y después, la técnica de marcación y recaptura es la otra técnica de las más populares para eso. Pero para que eso resulte bien, tiene que cumplirse una cantidad de supuestos muy, muy grandes. y se veían problemas en muchos de los estudios de ese tipo. Entonces, hace un cierto tiempo salió esta nueva técnica, que es la que les va a presentar Daniel, y parece súper importante para la gente trabajando en los grupos que son de interés para nosotros. Y entonces, pensamos que sería una gran idea que Daniel les presentara el tema y que él les presentara sobre su trabajo. Y entonces, le dejamos tomar el micrófono. Adelante, Daniel, nomás. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a todos ustedes, a los organizadores, a vos, a Silvana, a María Eva, y a todos los que decidieron invitarme. A ver, para los que no me conocen, soy nacido en Argentina, he educado originalmente en la Universidad de Buenos Aires, trabajé unos años en Argentina y después empecé a dar vueltas por el mundo, terminé la vida, me llevó a vivir en Canadá. Acá soy profesor en la Universidad de Talausia. Entonces, el tema de hoy es estimación de abundancia, usando abundancia profesional, usando genómica. Y como Martín dijo recientemente, estimar abundancia, sabemos que es uno de los objetivos fundamentales en biología de la conservación y en manejo de pesquerías, en manejo de poblaciones. Es como en inglés, el holy grail. Es el primer objetivo que necesitamos cumplir para saber si podemos o no manejar a una población. Pero el problema es que estimar la abundancia con precisión y con exactitud es extremadamente difícil, sobre todo en el ambiente marino. Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, captura por unidad de esfuerzo, CPUI en inglés, que requiere información sobre caracteres de historia de vida. Se pueden hacer los índices de captura por unidad de esfuerzo, puede venir de la pesquería comercial, puede venir de relevamientos científicos y de otras formas. Otra forma es relevamientos aéreos, que se pueden usar con cetáceos o delfines, las transectas de las que habló Martín, o también sirven para ambientes terrestres. Si uno quiere saber la abundancia de caribú, el ambiente ártico, estimaciones se hacen desde los helicópteros. Marca y recaptura lo conocemos como método para estimar la abundancia desde introducción a la ecología. Puede ser con identificación de fotos o puede ser usando genética. También se usa el método en poblaciones terrestres. Pero todos estos métodos tienen dificultades. Captura por unidad de esfuerzo, bueno, está sujeto a biases, a sesgos de todo tipo, incertidumbres que provienen de errores en el reporte, o sea, por ahí barcos que no proveen la información o proveen la información errónea a propósito. Cambios en el equipo, que traen el tipo de pesca, que traen complicaciones, la pérdida de la etiqueta, que puede suceder, o la mortalidad inducida por el etiquetado. Todo eso trae complicaciones para usar la captura por unidad de esfuerzo como medida de abundancia poblacional. Los reglamentos aéreos pueden ser imprecisos, a menos que el esfuerzo sea muy grande y también eso hace que sea muy caro, un método muy caro. Y marca y recaptura no siempre es posible o práctico, sobre todo en el mar, no siempre es posible. Entonces, todos estos métodos tienen problemas, que el esfuerzo es muy intenso, consumen mucho tiempo, son caros y generalmente imprecisos. Entonces, necesitamos un método que puede ser alternativo o para no ofender a los biólogos pesqueros, complementarios, porque no es que sea la salvación, pero que se puede usar como método complementario que pueda atender a todas esas limitaciones. Que sea relativamente barato, y cuando digo relativamente barato, no digo que sea barato en sí, pero que relativamente barato relativo al beneficio o al dinero que produce la pesquería. Que no esté sujeto a pérdidas de etiquetas, eso no es un problema. No requiera la recaptura del mismo individuo, o sea que no hay un sesgo debido a la mortalidad relacionada con el etiquetado o nada de eso. Que pueda usar animales que provienen del bycatch, o sea, muertos. Que sea preciso con un esfuerzo razonable, y que esté más o menos libre de todos esos sesgos potenciales. Y además que... Fue el micrófono. ...el potencial de reducir la huella... Ahora me escuchan. Daniel, ahí está. Es como que te congelas, Verda, cada tanto. No hace tanto frío ahí en... Ok. No, no, que va a ser frío. Tal vez haya algún problema de conexión, Daniel, si desconectás tu cámara. Ah, no vas a poder compartir pantalla si desconectás la cámara, ese es el problema. ¿No? No, me parece que no. ¿No la ves ahí? Ahí sí, en tu pantalla, sí. Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál es ese método? Bueno, ese es el método, es el método de... En español, el otro día estuvimos tratando de definirlo con Martín, marca y recaptura de parientes próximos, MRPP. Pero si uno dice MRPP, nadie en el mundo se va a entender. Es closed skin, mark recapture. Así que sí que hay más. Está basado, el método está basado en el principio de que el genotipo de un individuo, la genética de un individuo, puede ser considerada como una recaptura del genotipo de cada uno de sus progenitores. progenitores. ¿Verdad? Entonces, lo que uno hace es en una muestra de juveniles y supongamos que tenemos muestras de adultos, si uno les hace la genética, trata de identificar los pares de individuos que sean progenitores y descendencia. Parent offspring pairs. O sea, hay que identificar los POPs, Parent offspring pairs, en una muestra de juveniles y de potenciales progenitores, una muestra de adultos. El tema es que ambas muestras tienen que estar distribuidas al azar e independientemente de cada una. Entonces, uno puede interpretar el número de Parent offspring pairs, de POPs, en el marco de marca y recatura. Los juveniles recapturan el genotipo de los progenitores. El enfoque se debe a un... Fue iniciado por Hans Koch, un estadístico noruego que publicó el trabajo en el 2001 y trató de hacerlo con cetáceos. Pero en el 2001 no teníamos el poder genético que se tiene hoy en día. Entonces, pasaron varios años hasta que el método 20 años más tarde estamos dando una charla sobre el método. ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de marca y recatura? Y esto es introducción 1-101. Acá tenemos el tamaño sensal NC es el marca y recatura es el número de individuos que fueron marcados inicialmente multiplicado por el número de individuos muestrados en una segunda etapa y dividido por el número de recapturas. Si tenemos un ejemplo en que tenemos vamos a un sistema muestramos mil individuos muestramos mil individuos inicialmente y voy los vuelvo a poner en el sistema voy y muestro muestreo otros mil individuos más tarde y de esos mil individuos que encuentro en la segunda oportunidad hay 200 que tienen la marca que le había impuesto en la primera oportunidad entonces si 200 individuos estaban en mil entonces los mil que marqué están en el tamaño poblacional en este caso es 5 mil individuos una regla de tres simples pero hay muchas presunciones en esto uno es que los individuos marcados están mezclados al azar que la marca no se pierde y todas las cosas que hablé al principio acerca del problema con las marcas bueno el método es un poco tiene algunas peculiaridades el método es de Lincoln Peterson y está en uso desde 1920 o sea 100 años creo que en ecología se utiliza el método de marca recaptura con estimaciones de varianza y demás que nos dan idea del intervalo de confianza bueno el Clotheskin Marry Capture está derivado de ese método es la misma fórmula excepto que tiene un 2 en el numerador porque cada individuo recapturado o cada juvenil tiene dos progenitores el padre y la madre donde en este caso NJ es el número de juveniles y NA es el número de adultos genotipados y POP es por supuesto el número de parent offering pairs se debe al trabajo de Scout en el 2000 ¿me escuchan? ahora sí ahora sí bien en el 2016 aparece el primer trabajo por Mark Bravington en Nature Communications que utiliza este método para estimar la abundancia poblacional del Southern Bluefin Tuna en ese trabajo genotipan 13.000 individuos coleccionados durante un lapso de 5 o creo que hasta 10 años los genotipan con 25 microsatélites y encuentran 45 pares de progenitores descendencia parent offering pairs y con ese método lograron estimar la población de Southern Bluefin Tuna en 2 millones de individuos que era un poco más alta de lo que se pensaba que había a este paper le siguió otro en el 2018 publicado por el mismo grupo de Hobart de Richard Hillary como primer autor en el cual no utilizaron este número de parent offspring pairs pero se dedicaron a identificar los half-sips medios hermanos y eso es porque con tiburones es muy difícil estimar la edad de los adultos y entonces no es tan difícil con los juveniles entonces es otro método relacionado close kin parentesco cercano en este caso trabajaron con solamente 100 juveniles trabajaron con ya no con microsatélites sino con SNPs que significa single nucleotide polymorphisms 2.100 marcadores digamos en 186 marcadores encontraron 20 pares de medios hermanos en un total de casi 5.000 comparaciones de tiburones juveniles estos eran white sharks el tiburón blanco y ahí entonces estimaron la población de adultos de tiburón blanco en esa costa en esa región de la costa de Australia entre 250 y 600 individuos y utilizando otros métodos de etiquetados y de captura y recaptura incluyeron los juveniles y entonces ahí estiman que la población de de tiburón blanco es entre los 2.516 mil 750 individuos en en Australia esto esto fue publicado en el 2018 a ese le siguió un tercer paper escrito por Robin Waples y el mismo grupo realmente Mark Bravington Richard Hillary Pierre Foutree Peter Gru donde está relacionado con todos estos temas pero el foco de este paper en Science Advances es el de relacionar el tamaño genéticamente efectivo con el tamaño sensual no voy a pasar mucho tiempo en esto lo que quiero enfatizar es que esta serie de papers son los que en particular el primero el de Bravington son los que despertaron mi interés en el método yo leí el paper de Bravington y me daba la impresión de que por otros trabajos que estábamos haciendo en el laboratorio en mi grupo que podíamos este tratar de usar el método y este los trabajos que veníamos haciendo son los siguientes y ahora voy a pasar a poblaciones pequeñas trabajos con trucha de arroyo donde veníamos durante años muestrando 14 poblaciones acá en Nueva Escocia donde vivo en arroyos muy chiquitos y la veníamos muestrando y teníamos un trabajo publicado en el 2016 basado solamente en 11 microsatélites este donde acá muestro son arroyos pequeños poblaciones con individuos pequeños donde solamente viven hasta 3 años lo que pudimos ver es que cada una de esas 14 poblaciones es genéticamente independiente digamos como demuestra este plot acá que es un plot que se utiliza mucho en genética de poblaciones donde los colores de cada grupo cada número ahí representa una población y los colores diferentes representa la composición genotípica de esa población y lo que vemos en el último renglón y en el último nivel acá abajo es que cada población en general tiene un número distinto y cada una de estas bandas que hay cada una de estas barritas verticales es el genotipo de un individuo y si tiene dos colores es porque ese individuo tiene un genotipo mezclado de dos poblaciones ok la conclusión que sacamos de este paper fue que las poblaciones de truchas son cerradas y el flujo génico entre poblaciones es nulo entonces estamos en el 2016 aparece el trabajo de 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 Bravington yo tenía esos datos dije bueno me parece que podemos probarlo porque para ser sincero el trabajo de Bravington lo encontré muy oscuro podía saber que era algo que me interesaba mucho pero realmente no no podía entender bien el método entonces ese fue mi objetivo de tratar de de entender precisamente la mecánica de este digamos levantar el capó del método y entenderlo mejor que tal vez para alguien que trabaja en pesquerías en dinámica de poblaciones este no era tan difícil pero para mí si lo era entonces este seleccionamos cuatro de esas poblaciones tres de ellas tienen este tienen unas cataratas algunas waterfalls unas cataratas pequeñas entonces son siete poblaciones en total que fueron muestreadas entre el 2014 y el 2019 y ahora ya este segundo trabajo tenemos 33 microsatélites o sea un poco más de poder una foto de estos sistemas es un lugar muy lindo los arroyos son muy lindos el muestreo es con pesca eléctrica que algunos de ustedes deben conocer pero acá viene el el aro con electricidad se captura al individuo se captura al individuo va a un balde el muestreo no es letal y de ahí se muestrea al individuo se le corta un poquito de una letra para el posterior análisis de ADN y este y bueno entonces tenemos ese muestreo de las siete poblaciones la U significa upstream arriba de la de la catarata abajo D es downstream debajo de la catarata y tenemos los números individuos estos son los números de individuos que fueron muestreados cuando en el 2016 este yo dije tenemos que hacer este probar este método me interesa usar estos datos para ver si funciona el el método de CKMR decidí aumentar el muestreo el esfuerzo de muestreo y este en el 2017 aumentamos uno puede ver que los números van aumentando con los años en el 2018 teníamos más y en 2019 aún más todavía las poblaciones son pequeñas entonces estos individuos los podíamos asignar a sus clases de edad verdad sobre la base del tamaño como estas son poblaciones muy pequeñas los bichos estos viven solamente hasta los tres años están los de un año más los de dos y los de tres años ya no hay de cuatro cuatro años ya no están entonces uno puede asignar las edades los distintos grupos de individuos a las distintas edades y si vemos entonces los datos anteriores esta vez para solamente dos poblaciones en el mismo arroyo arriba y abajo de la catarata vemos que tenemos individuos separados por clases de edad uno dos y tres años en el 2015 15 64 y 10 de uno dos y tres años en el 2016 y así de estudios anteriores del paper del 2016 teníamos una información acerca de la tasa de supervivencia por edad en age specific survivorship rates 042 acá 011 para los de dos años 042 y 006 en el otro lugar o sea que tenemos una información de la tasa de supervivencia por edad específica para las siete poblaciones entonces ¿cómo podíamos utilizar el método este de CKMAR? en el 2017 muestramos estos 146 individuos 93 de ellos eran de un año ¿verdad? estos 93 individuos fueron tenían en este momento 16 meses una cosa así porque el muestreo se hace en el verano ellos desovan al principio del otoño del hemisferio norte me estoy refiriendo y entonces si acá tenían uno plus estos fueron fertilizados en el 2015 estos individuos se originaron de huevos que fueron fertilizados en el otoño del 2015 entonces los padres los potenciales padres de estos 93 individuos son estos de acá los que fueron muestrados en el 2015 ok entonces de ahí pueden empezar a buscar los posibles pares de pero no solamente esos también los individuos muestrados en años posteriores y anteriores por ejemplo no solamente los individuos que estuvieron presentes en la época de reproducción en el 2015 sino aquellos que estuvieron vivos en el 2016 y en el 2017 que podrían haber participado en la reproducción en el 2015 ¿cuáles son ellos? bueno los que tenían dos años en el 2016 hubieran tenido un año en el 2015 los que tenían tres años en el 2016 hubieran tenido dos años en el 2015 entonces no solamente son los individuos que muestramos en el 2015 sino aquellos que muestramos en años posteriores y que podrían haber estado maduros en el 2015 estos no hubieran estado maduros porque hubieran sido cero plus larvas estos también porque hubieran sido larvas acá y estos ni siquiera existían no solamente los individuos que fueron mostrados después del momento del aparamiento de reproducción sino los que fueron mostrados antes también en los que fueron mostrados antes no solamente hay que considerar el número de ellos sino la fecundidad que estos individuos hubieran tenido en el 2015 que es la fecundidad de un individuo de dos años y no todos los 45 sino solamente aquellos que sobrevivieron del primero al segundo año entonces ahora voy a volver sobre estos conceptos en un segundo hicimos este análisis para las siete poblaciones acá hay una segunda población entonces vamos a la fórmula de close skin madre capture que es dos veces el número de juveniles genotipados por el número de adultos genotipados dividido por el número de parent offspring pairs nj es el número de juveniles genotipados pero n a el número de adultos no es simplemente el número de potenciales progenitados progenitores genotipados y es acá donde viene la complicación este eso es cierto es el número n a es el número de individuos genotipados así crudo solo cuando este si fueron todos coleccionados después que los juveniles lo que indica que todos estuvieron vivos en el momento de la reproducción que están vivos un año después estuvieron vivos el año anterior y tampoco hay una mi estructura de edad y la fecundidad no varía con la edad o con el tamaño en todos otros casos el n a es más complicado ¿cuánto más complicado? esta es la 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 fórmula que que vamos a ver en forma de matriz en el próximo slide acá tenemos el número de adultos en el 2015 de edad a donde la edad va desde 1 a 3 ya tenemos los n los números que tenían 1 plus en el 2015 2 plus en el 2015 y 3 plus en el 2015 multiplicados por la fecundidad relativa de esa edad la fecundidad de los de 1 relativa la de los de 2 años y las de 3 años los individuos que fueron muestreados en el 2016 también tienen que ser multiplicados por la fecundidad en este por ejemplo estos son de un año más de los n a de 2 plus o sea n a es los de 2 años por la fecundidad de que tenían cuando tenían un año y si fueron muestrados anteriormente como estos que fueron muestrados en el 2014 también hay que multiplicarlos por la supervivencia por el specific survivorship rate la supervivencia entonces todo acá cuando estoy hablando de fecundidad es fecundidad relativa donde voy a mostrar en el próximo slide cómo se calcula eso esto este slide acá muestra la fórmula que muestré recién los muestrados estos son los juveniles los potenciales offspring descendencia los 93 individuos acá en el 2015 tenía n individuos de 1 plus multiplicado por su fecundidad relativa a 1 estos multiplicados por fecundidad relativa a 2 años y estos multiplicados por fecundidad relativa a los 3 años acá tenemos individuos que tenían 2 años en el 2016 hay que multiplicarlos por la fecundidad relativa que tuvieron el año pasado es F1 y si fueron muestrados en el 2017 también por el F1 2 años antes lo mismo con estos otros ahora si fueron muestrados antes si el adulto fue muestrado antes que los juveniles que el nacimiento de los juveniles hay que tener en cuenta si estuvieron vivos o no en el momento de la reproducción entonces hay que multiplicar estos números que fueron obtenidos en el 2014 por la supervivencia de S1 supervivencia de años 1 por la fecundidad que hubieran tenido los sobrevivientes en el año siguiente o sea esta fórmula es lo que este gráfico está expresando esta fórmula y eso es lo que yo no entendía ¿a qué me refiero cuando hablo de fecundidad relativa? bueno sabemos por otros estudios que una trucha de arroyo de un año en estos sistemas produce una hembra produce 37 huevos en promedio pero solamente la mitad está madura al año o sea que en promedio una hembra de un año produce casi 18 huevos y a eso lo llamamos nuestra unidad la fecundidad relativa de uno de dos años bueno una hembra de dos años produce 91 huevos 91 dividido 18 es más o menos 5 o sea una hembra de dos años tiene 5 veces más 5 veces más fecunda que una hembra de uno y la de tres es casi 8 veces más fecunda que la hembra de uno a eso me refiero por fecundidad relativa entonces teniendo todos esos datos uno puede meter todos estos valores acá en esta fórmula y calcular el tamaño muestral y eso nos dice el N en sí el tamaño censal el census population size sobre CKMR entonces el objetivo que teníamos en este paper en este trabajo no solamente yo quería entender el método y a qué se refería el paper de Mark Bravington en Nature Communications pero a ver pero también validar a ver si realmente funciona esto ¿no es cierto? porque hay que convencer a los que no son biólogos pesqueros de que el método de que el método funciona y yo escuché el año pasado escuché un seminario dado por Mark Bravington acerca del potencial de este método para trabajar con Tuna en el Atlántico la Tuna en el Atlántico y al final de su charla uno de los participantes preguntó ¿y cómo sabemos que está correcto? y en ese momento Mark Bravington tuvo que referirse al trabajo nuestro a ver algo que no dije que es que con ese método de pesca eléctrica pudimos obtener una idea del método estándar de marca y recaptura porque pasamos cada río cada sistema lo hicimos dos veces un día vamos muestramos cortamos las aletas de los bichos ponemos los bichos al día siguiente o a la semana siguiente volvemos muestramos de nuevo y contamos a cuántos bichos le faltaba la aleta entonces tenemos un índice del tamaño poblacional basado en el método de marca y recaptura tradicional y acá acá en este plot tenemos el largo de los ríos de estos arroyos que van desde 900 metros en esta zona debajo de la catarata en este en este arroyito hasta los 6.000 6.000 metros en este otro arroyo y los valores del tamaño poblacional que nos dio el método de marca recaptura son estos que vemos acá 3.800 individuos en el 2015 para esta población 400 para esta que bajó bastante en el año anterior y demás y bueno tenemos estas mediciones para todos los años la mediana de todos estos años está en la última columna o sea tomemos esta medida esta mediana 3.855 entonces de acá tenemos una idea de que el tamaño sensal para el año 2015 obtenidos por el método estándar de marca y recaptura van desde 400 individuos en un sector de uno de los ríos hasta los 6.000 individuos en este que es el más largo o sea que tenemos un rango de tamaños poblacionales estimados por marca y recaptura tradicional que va desde los 400 hasta los 6.000 entonces ahora tenemos la posibilidad de comparar los dos métodos el de el de captura y recaptura con el de close skin man recapture este y estos son los resultados que obtuvimos para cada uno para cada uno de los sistemas los 7 ríos o 7 poblaciones 7 poblaciones upstream downstream upstream downstream este no tiene cataratas así que y lo que vemos es que para la gran mayoría de ellos tenemos una acá no funcionó muy bien acá tenemos una correspondencia muy cercana entre las dos estimaciones esto fue publicado en el 2019 en el Methods in Ecology and Evolution y este lo lo el valor que tiene el método yo lo veo es que obviamente uno no va no va a hacer esto en forma rutinaria para estimar poblaciones tan pequeñas o para estos sistemas porque hasta uno podría contar los individuos si quería pero para validar el método y el paper en realidad se llama Validation of Close-Keyn-Mark Recapture Technique lo que vemos es que hay una alta correspondencia entre los dos métodos pero el intervalo de confianza es relativamente amplio y eso está relacionado con el esfuerzo de muestreo que al principio no era tan tan alto o sea que de acá concluimos que había que aumentar el esfuerzo de muestreo y eso es lo que hicimos o sea bueno me estoy adelantando antes de eso quiero decir cuánto había que aumentar el esfuerzo de muestreo entonces acá tenemos en esta tabla lo que tengo es el tamaño sensal por marca y recaptura obtenidos por el Double Pass Electro Fishing la Electro Pesca dos veces pasando dos veces por el mismo lugar 3.800 400 800 5.000 puse 4 nada más no las 7 poblaciones en los intervalos de confianza acá abajo y acá tenemos los tamaños muestrales el sample size con los cuales obtuve los valores de CQMR que son los que están en rojo acá abajo 93 individuos de OSPEN 214 de progenitores 86 casi 200 116 y 111 128 y 267 todos genotipados por 33 microsatélites claro acá la tercera línea indica la mediana de PN OSPEN ¿por qué pongo la mediana? bueno porque lo que uno hace es estimar la probabilidad de que dos individuos sean PN y no es siempre 1 o 0 esto son probabilidades entonces lo que hicimos acá es correr los programas 10 veces empezando de distintos inicios en las cadenas de Markov y lo que obtuvimos bueno son en este caso 7 PN OSPEN casi 8 50 58 16 39 10 bueno eso nos lleva a que los intervalos de confianza sean bastante amplios entonces ¿cuánto tengo que aumentar el esfuerzo de muestreo para reducir el coeficiente de variación calculado como 1 sobre la raíz cuadrada del número de la mediana de los POPS bueno acá en lugar de muestrear unos 300 individuos estimamos que deberíamos muestrear unos 600 o sea aumentar el esfuerzo de muestreo un 100% acá donde obtuvimos en este que es una población muy pequeña donde obtuvimos 50 pares no necesitamos aumentar nada en este donde obtuvimos un coeficiente de variación de 0.2 para bajarlo a 0.15 que es la recomendación hacía falta muestrear 300 individuos y nosotros habíamos muestrado 225 o sea que nos faltaron unos 75 individuos y acá nos faltaron teníamos que aumentar el tamaño de muestreo el esfuerzo de muestreo un 100% entonces eso está publicado en el Methods in Equality and Evolution y lo que está publicado es el tamaño poblacional para el año 2015 no 2105 2015 volvimos a estimar el Closkin Marry Capture en años subsiguientes y acá tenemos 2015 2016 2017 para cada una de esas poblaciones y lo que vemos es que en general hay correspondencia entre los dos entre las dos mediciones en algunos sistemas hay errores en este por ejemplo hubo disparidad en el segundo año que también fue al revés en el tercero y en este también lapiciamos yo creo que hay razones que no vienen al caso de por qué en estos sistemas no obtuvimos una correspondencia es porque vienen más a la naturaleza del sustrato de cada uno de estos ríos y el muestreo que hicimos en general correspondencia eso es lo que entre los dos métodos es lo que es importante o sea como conclusión es posible estimar el tamaño poblacional usando información genética si uno puede estimar el número de en una muestra de juveniles o una muestra de descendencia y una muestra de potenciales progenitores también el método también se puede usar con medios hermanos HACIPS es individuos que comparten uno solo de sus progenitores por razones que voy a mencionar en unos minutos no pueden ser medios hermanos nacidos en la misma cohorte tienen que ser medios hermanos nacidos en distintos años ahora ven el método requiere información sobre la edad tanto de los progenitores como de la descendencia ¿por qué es eso? bueno yo creo que tiene que ser evidente quedar claro del ejemplo que di con nuestro nuestro ejercicio con las truchas de arroyo los individuos de uno dos y tres años tienen distinta fecundidad hay que saber si un individuo muestreado después que se muestrieron los juveniles hay que saber su edad para saber si estaba maduro el año en que esos juveniles nacieron si el individuo fue muestrado antes hay que saber cuál es la supervivencia por edad específica por edad para saber cuál es la probabilidad de que ese individuo haya estado vivo cuando nació el juvenil que fue muestrado unos años antes hacen falta tamaños muestrales relativamente altos y hay que presumir que el muestrero es al azar e independiente entre progenitores y descendencia y que la población esté mezclada ahora el método no es aplicable en sistemas donde el número de individuos es entre las decenas y los cientos de millones de individuos no es aplicable para sardinas o arenque o cosas por el estilo donde los individuos son chicos y hay cientos de millones porque ahí habría que genotipar muchos ¿cuáles son las ventajas? bueno las ventajas son que no hace falta recapturar al mismo individuo los animales muertos o captados por bycatch son usables el problema es que no tiene que estar degradado el ADN esa es una nota aparte no tiene sesgos por que puedan surgir de la diferencia del tag reporting o la pérdida de la de la marca porque la marca es la composición genética o no tiene sesgos relacionados con la mortalidad relacionada con el etiquetado la marca la precisión mejora rápidamente con el tamaño muestral y si bien con el este uno puede pensar que el esfuerzo de muestreo es inmenso si uno piensa en el tamaño poblacional de las poblaciones de truchas que muestré que son 5.000 individuos digamos 4.000 individuos y uno que tiene que muestrar 600 wow si uno este extrapola eso a los digamos 500.000 individuos o un millón de individuos entonces se asusta pero la relación no es lineal cuanto más grande es la población menor es el esfuerzo relativo del esfuerzo de muestreo que es necesario para 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 obtener este una medida razonable de parent offspring pairs saber la fecundidad por edad es importante y además este el método que no es apreciado generalmente no solamente puede proporcionar una estimación del tamaño sensual sino además puede dar información acerca de las tasas de supervivencia este cuando las muestras las muestras vienen de distintos años también puede dar esa información bueno acá este en el año 2018 cuando estábamos trabajando en ese paper de truchas conseguí dinero para hacer un workshop acá en Dalhousie y traer a a los popes de de CKMR y resultó una tuvimos una un un simposio una mesa de trabajo de una semana que fue fantástica acá tenemos a Mark Bravington Robin Waples Eric Anderson y Hans Koch el noruego este es de Estados Unidos Eric Anderson Robin Waples también y Mark Bravington trabaja en 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 Australia y todos los demás son los que hemos participado en ese estudiantes y colegas y demás participados en ese workshop de una semana fue fantástico tengo intenciones de traerlo a Bravington una vez más si se nos pasa el 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 COVID ahora bien este hasta ahora pasé el 90% de la charla hablando de poblaciones de trucha marrón y ninguno acá está enterizado en trucha marrón de arroyitos chiquititos que uno puede cruzar este mojándose los tobillos el objetivo es aplicar el método en especies marinas verdad y las posibilidades que tenemos acá es lo que que se pueden hacer es bueno hay iniciativas como mencionó Martín y como mencioné yo en Australia están haciendo en diferentes especies de atún de tiburones hay interés en Europa también para hacerlo con el atún del Atlántico especies en acá en la zona donde vivo yo una posibilidad es el Hollywood que es un hipoglossus hipoglossus Atlantic Hollywood o en especies que son ecológicamente importantes como predadores los gray seals y si no especies bajo conservación el común de esto que son especies donde el individuo es grande es muy valioso en el caso de Hollywood puede traer un solo bicho puede costar o venderse por los miles de dólares y si no especies bajo conservación donde las poblaciones son relativamente chicas lo estamos tratando de hacer con el con el Hollywood y cuáles son las ventajas que tenemos con esta especie bueno una ventaja es que ya está venimos trabajando en esa especie y recientemente publicamos el el genoma la secuencia del del genoma entero del Hollywood tiene 24 cromosomas de ahí descubrimos se identificaron 86.000 SNPs que es Single Nutriety Polymorphisms bases de ADN donde hay variación entre individuos de los cuales 62.000 estaban en equilibrio de Hardy Weinberg para aquellos que esto resulta los retrotraiga introducción a la genética equilibrio de Hardy Weinberg es fundamental de los cuales 6.000 están esto es minor or little frequency es decir que los dos alelos en ese locus están en frecuencia relativamente alta entre 0.4 y 0.6 o sea que son altamente polimórficos o sea que es probable que haya muchos individuos con uno y otros tantos con otro alelo de los cuales seleccionamos 4.000 para desarrollar un microarray con la compañía de Illumina en eso estoy estamos tratando de hacerlo con este método uno de esos cromosomas está ligado al sexo tiene información el cromosoma no está ligado al sexo pero en ese cromosoma hay SNPs que están altamente correlacionados con la determinación de sexo los machos tienen un alelo las hembras deben tener otro y hay otro cromosoma en el cual se detectó una inversión donde todas las bases genéticas están invertidas toda esa información existe reciente publicada y un segundo trabajo que aún no está aceptado y tiene que salir en cualquier momento en el Journal of Marine Science donde se muestraron individuos en toda la zona donde vimos que no hay estructura poblacional dentro de la región del Scotian Shell y eso es una cosa importante que uno tiene que hacerlo este método es aplicable cuando uno conoce la estructura poblacional y si no la conoce el genotipado también se puede usar para identificar la estructura poblacional porque solamente tiene sentido utilizar el método dentro de una población considerada tan míctica sino uno no va a encontrar los o lo que encuentre va a estar sesgado hay diferencias en en un cromosoma como dije recién que está ligado a una inversión pero la proporción estos colores reflejan los homocigotas y los heterocigotas y no hay gran variación o sea que no nos interesa entonces acá un poco de repetición tenemos 24 me foco acá abajo 24 cromosomas el microarray que queremos diseñar va a tener 4000 SNPs vamos a sacar 170 por cromosoma y eso nos da los 4000 el proyecto es por 5 años el objetivo es identificar por lo menos 50 pares de parent offspring para lo cual dado lo que se supone que es el tamaño poblacional para esta especie tendríamos que genotipar unos 12.000 individuos creo que con 10.000 estaríamos bien pero algunas simulaciones que hemos hecho nos indican que dependiendo de la edad de los individuos que genotipemos podríamos andar en este orden 100 o 150 pobres las muestras van a venir de long line fishery de la pesquería de long line 3000 individuos por año obtenidas por observers sobre los barcos comerciales de relevamientos de investigación research versus surveys más o menos unos 400 por año de muestrios por puerto que estamos por empezar ahora en junio y demás esto es un es un es un proyecto con varios partners de de pesquerías del departamento de pesquerías fishing and oceans estadísticos colegas de memorial university en 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 terra nova estos dos estudiantes y demás este un montón de gente ahora bien este es un caso especial donde ya tenemos el genoma secuenciado en la mayoría de los casos no basta ese no es el caso entonces cómo hacemos bueno hay posibilidades una es marcadores microsatélites como vimos que fue el primer estudio de Southern Bluffing Tuna de Mark Brampton tenían 25 microsatélites y lo publicaron en Nature Communications este pudieron no solamente eso sino que pudieron obtener un resultado válido hay otras opciones genéticas que no no este no 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 sé si alguien quiere preguntarme después RATSEC significa Restriction Associated DNA Sequencing lo que uno hace es con enzimas cortar el ADN en lugares donde esa enzima funciona para cortar uno no nos conoce esos lugares y después secuenciar esos segmentos que fueron cortados y una vez que uno tiene eso identifica SNPs ahí y después de esos SNPs puedes seleccionar algunos de esos sectores con un método relacionado que se llama GT sequencing estos son detalles que me parece que no son para discutir mucho a menos que haya preguntas a ver otras consideraciones el muestreo puede continuar más allá de la duración del proyecto eso lleva a una reducción del coeficiente de variación y tal vez también a una estimar el tamaño poblacional a lo largo del tiempo es decir una trayectoria la población está creciendo o está estable o está declinando hay que tener en cuenta un balance entre el muestreo de los juveniles versus el muestreo de los adultos o potenciales progenitores y hay programas en R que están siendo diseñados incluso algunos publicados para hacer simulaciones y muchos de ellos son de Bravington y hay otro de Eric Anderson acá que ya se llama así que MR SIM o COLORIS o sea que hay formas de programas o funciones en R que pueden ayudarlo a uno a diseñar el estudio de antemano y a veces es posible asignar edad con confidencia solo en los juveniles estoy hablando del punto este acá abajo en este caso por ejemplo con los tiburones el estudio de Hillary en este caso los half sips los medios hermanos tienen que ser de distintas cohortes ¿por qué es eso? me lo pueden preguntar después en las preguntas si es de interés y la presunción que se hace acá que no hay la fecundidad no está relacionada con la edad que tal vez en algunas especies de tiburones pueda ser válida sí que no estima la abundancia juvenil es solamente la abundancia de individuos adultos y por último me parece que queda es más que obvio después de lo que vengo contando que este método no es un método para emprenderlo en solitario no es un enfoque para hacerlo solo o con un grupo reducido porque me parece que no hay un solo individuo o más de uno que sea capaz de abarcar los conocimientos que son necesarios para hacer esto desde los conocimientos de dinámica de poblaciones estimación de tasas de mortalidad fecundidad y demás todas las delicadezas que son necesarias para hacer el asesoramiento de stocks stock assessments y que al mismo tiempo tenga el conocimiento de los métodos genéticos y la interpretación y la bioinformática que hace falta para obtener esos métodos genéticos es un mensaje que no es mío que lo entiendo perfectamente pero es un mensaje que Mark Brampton lo repite en todo momento que tiene la oportunidad que dice que esto no es un no es un un esfuerzo que puede ser volcado en un estudiante de PhD por ejemplo porque no no es un esfuerzo de una sola persona por último gracias por escuchar si hay si hay si hay preguntas y si las puedo contestar estoy encantado de hacerlo y si no podemos ver de de pensar en una respuesta a futuro pero bueno eso es lo que quería contarles muchísimas gracias nada gracias Daniel esperamos a ver si hay lugar a preguntas no tengo ninguna pregunta por escrito pero si alguien bueno yo te quería preguntar por uno de los intereses que hay en la región por ejemplo hablamos del tiburón martillo hace un rato el tiburón martillo tiene áreas que son nursery áreas digamos las áreas donde se producen todos los nacimientos y son varias a lo largo de una costa no es una zona de reproducción sino que son varias en muchos casos no se sabe cómo conectar eso con las poblaciones de adultos después que puede ser captura incidental o captura dirigida cómo se enfocaría una cosa por el estilo imagínate una costa imaginaria que tiene dos o tres áreas donde sabes que están pariendo las hembras cómo se planearía un trabajo de ese tipo es fácil obtener la edad de los adultos no tan especialmente pero alguien en la audiencia puede saber más que yo no yo creo que en el caso de los tiburones lo más apropiado es hacer como hizo Hillary muestrar los juveniles y si tenés por ejemplo si tenés tres nursery areas muestrar las tres a lo largo de un periodo de varios años entonces ahí están en esos lugares están pariendo las hembras yo he visto los chicos yéndose con el tiburoncito recién nacido a la casa para el ceviche pero tenés lugares donde vos sabés que con una red del madre podés capturar y liberar si querés recién nacidos clarito que son recién nacidos no tenés dudas de eso así que esa edad si la tenés entonces vos muestrarías esos juveniles recién nacidos y cómo seguís muestro esos juveniles recién nacidos en el año uno muestro juveniles recién nacidos en el año dos tres cuatro cinco seis ponele diez años diez años un poco bueno ya empieza a ser un poco lejano pero a lo largo de varios años genotipás a todos los que muestreaste y no tenés que matarlos el muestreo puede ser no letal más tras pasar la red muestreas cortás un finclip ponés el finclip de alcohol a la heladera bien etiquetado me dice el individuo sabés que nació ese año vas al año siguiente haces lo mismo vas al año siguiente haces lo mismo y ponerle cuatro años o cinco años seguidos y después tratás de identificar los medios hermanos en ese grupo de individuos pero tienen que ser medios hermanos que nacieron en el año uno y cualquiera de los otros años siguientes no pueden ser cohortes y medios hermanos nacidos en la misma corte ¿por qué no puede ser? porque ahí podés entrar en el bueno sirve para otras cosas pero no para estimar abundancia porque puede ser que encuentres muchos por una cuestión de lo que se conoce como se me escapa la palabra ahora pero que hayan tenido es una hembra que tuvo mucha suerte que tuvo suerte y produjo muchos individuos que no fueron comidos que no sufrieron predación y demás entonces para si las cohortes si los individuos los medios hermanos son del mismo año de la misma cohorte está más relacionado con el tamaño efectivo genéticamente efectivo de la población que con el tamaño censal para que sirvan tienen que ser de distintos años bueno entonces en el caso de los martillos es muy claro porque tenés recién nacidos y se sabe en otros lugares tenés poblaciones por ejemplo de juveniles el caso del tiburón silky hay poblaciones de juveniles asociados a algas flotantes por ejemplo y de repente puede haber puede hacer un lance y capturar 100 juveniles ahora juveniles no sabes exactamente de cero año de un año puedes tener la talla y puedes aproximar un poco pero tenés ahí tenés un área más difusa te quiero plantear un esquema diferente donde tenés incertidumbre sobre la fecha de nacimiento digamos sabes que lo que estás capturando a lo mejor tiene cero uno dos tres años ponele pero no sabes exactamente algunos animales los podés podés medir la edad con con partes del cuerpo duras y demás pero quiero plantear en el caso que no pudieras hacerlo eso ese pool de juveniles no te sirve porque no tenés los valores anuales se me desconectó pero creo que creo que tengo una idea de lo que me preguntaste si no si no podés si no podés estimar la edad con precisión sabés que son juveniles sabés que son pre-reproductivos tenés alguna idea de tallas pero podés tener varios grupos de edad mezclados en un área grande esto es distinto lo que haces lo que haces es crear una distribución de probabilidades de edades si sabés que tenés el individuo medido podés asignarle distintas probabilidades tiene una probabilidad de 50% de que sea de un año 25% de que sea de dos años 25% de que sea de seis meses y estimar la probabilidad de esa forma es lo que es lo que hizo Hillary si mirás el paper en scientific research estiman la edad imprecisa bueno se te está cortando tenemos perdón Martín tenemos dos manos levantadas dale seguí con eso porque yo tengo más y algunas preguntas por escrito que ya empezaron a dale con eso creo que era Cecilia Pasador quien tenía la mano levantada Marcelo San Martín también y Marcelo San Martín Cecilia ahí está Cecilia hola en realidad quería buenísima la presentación muchísimas gracias en realidad mis preguntas eran porque Eduardo se tuvo que ir y dejó planteadas las preguntas antes de irse igual creo que quedaron respondidas en la presentación de todas maneras las repito él quería saber si con los datos de Bycatch de años diferentes podemos usar el método sabiendo que en realidad la flota no es un mostreo al azar o sea que se pesca normalmente en las mismas áreas esa era una de sus preguntas es difícil cuando el muestreo no es al azar hay un trabajo reciente del año pasado del 2020 de Paul Kohn Kohn C-O-N-N Ecology and Evolution donde habla de qué pasa cuando el muestreo es sesgado y cuando el sesgo no es muy alto el método es robusto sesgado espacialmente en cuanto yo creo que leía algo acerca de la calidad del ADN sí el ADN es importante para algunos métodos tenés que tener buena calidad de ADN para microsatélites uno se corta ay qué pena la Daniel ¿cómo? sí se cortó ahí está Daniel se cortó al final con respecto al ADN vale la pena que cuanto mejor sea la calidad mejor cuando el ADN está degradado es más difícil sacar información prolija los pedazos de ADN son muy cortitos es más difícil con algunas técnicas no funciona muy bien bueno muchas gracias muy bien Marcelo San Martín hola Daniel bueno gracias por la presentación súper interesante informativa para todos los que no conocemos del área de la genética y en esa misma línea la pregunta desde la completa ignorancia es consultarte por por esa evaluación que tú hiciste del sesgo o de alguna manera del error de estimación cierto que tú tienes en lo que mostraste en tu gráfica que veías que tenías intervalos por ejemplo bastante amplios a la hora de evaluar la estimación a través del método que tú trabajas la pregunta va tal vez no sé si es posible o si está bien eventualmente si es que tú utilizas más losis o fragmentos no cierto porque entiendo que tú usas algo de como 30 y algo eso si tú usaras más por ejemplo te serviría como para disminuir el tamaño muestral o no está no está relacionado o sea me refiero yo caso puedes hacerlo como alternativa no es una buena pregunta lo que este lo que disminuye el coeficiente de variación es el número de PN offspring pairs que puedas detectar y eso aumenta con el tamaño muestral lo que aumentar el número de marcadores lo que hace es agregar certeza a cuando identificas a cuando identificas PN pero no te va a ayudar a identificar más este te da más certeza ok este viste que yo comenté que tuve que hacer 10 10 repeticiones del mismo análisis para estimar PN terminamos usando la media la mediana de esas 10 corridas este la mayoría de los de los pares de individuos eran lo mismo en todas las corridas pero a veces uno empieza desde otro lugar del Markov Chain y termina identificando otro no cuanto más marcadores uno tenga menos variación entre corridas va a haber pero no te va no te va a ayudar a encontrar más pero no la hora Laura Prodozimi tiene habilitado su micrófono tiene una pregunta sobre tortugas Laura puedes repetir tu pregunta hola bueno buenas tardes a todos gracias Daniel super interesante todo lo que presentás y bueno abre la cabeza para pensar otras metodologías en trabajo de estimaciones poblacionales mi pregunta era bueno obviamente hacia tortugas marinas que son mis preferidas si vos ves que esto puede llegar a ser aplicable más que nada estas zonas de alimentación que nosotros tenemos mix stock que tenemos zonas de mezcla y además como bien preguntaba Martín para otras especies también tenemos mezclas de estadios que no podemos determinar o sea podemos hablar por tallas pero no podemos hablar por edades exactas vos crees que esto puede llegar a ser aplicable para estos animales yo pienso que sí pero fue fundamental conocer la estructura poblacional eso es fundamental porque ponele que tenés que saber a qué tenés que saber a qué unidad geográfica se refiere tu estimación y si vos genotipás individuos en una zona de alimentación que vienen de distintas zonas reproductivas te va a dar una indicación de una población gigantesca porque no vas a encontrar ningún pen porque vienen de otros lugares exacto por eso me parecía un poco complicado aplicarlo ahí pero bueno es interesante explorar y ver para dónde se puede agarrar el tema es que usando la genética uno puede hacer las dos cosas yo he visto estudios donde quieren hacer esto y no tienen una noción de la estructura poblacional bueno hacen las dos cosas por la genética la podés usar primero para estimar para ver si hay estructura en el lugar donde estás muestreando y podés utilizar esos mismos datos más refinados para 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 luego o esas mismas muestras para luego hacer el psiquem buenísimo muchas gracias daniel de nada alessandra gracias daniel alessandra avila levantó la mano tiene su micrófono habilitado este hola si me escucha si si muy bien este bueno mi pregunta es tengo entendido antes el parent offspring es una herramienta muy muy pero como decía se requiere muchas muestras y estaba leyendo sobre otros métodos que no requieren eso para estimar población entonces quería saber si se puede incorporar los dos de alguna forma porque justamente como dijiste tenías que saber la edad pero si no sabes la edad si tienes solo adultos se estimaba antes sabiendo el rating mutation o sabiendo el rango de heterogosidad y quería saber si se puede incorporar los dos de alguna forma para ayudar si es que justamente no tienes información sobre edad o tienes solo adultos o tu ventana de muestreos es mucho más pequeña sí esto es un método es un método de muchos otros entre tantos lo interesante que tiene este método es que yo creo que en unos años va a haber sido aplicado y va a haber sido demostrado que funciona en ahí se te corta ahí se congeló de nuevo un número amplio de sistemas es muy vago eso no te va a dar una estimación directa pero nadie dice que no se puede usar para otras cosas ¿tenés más preguntas Silvana? si no yo tengo varias que todavía no no estoy viendo hay una en el chat ahí te la puse de Ricardo Serna Lagunes si estos modelos de estudio se pueden extrapolar a peces dulce aquícolas o no sé si él quiere están todos con los micrófonos habilitados si quiere hablar si de hecho de hecho el ejemplo el ejemplo que di es de de poblaciones pequeñas de de arroyos pequeños así que se puede usar para poblaciones en lagos lo que sea y en el Amazonas ¿en el Amazonas? digamos la complejidad y donde donde empieza y donde termina la población lo fundamental es saber cuál es la estructura poblacional porque si no estamos como como el chiste ese del borracho que está buscando las llaves bueno nos quedamos sin chiste te quedaste te quedaste clavado tiene muy mala señal mira Canadá es bastante bueno por eso se te cortó Daniel se te cortó en el chiste no qué lástima no digo que estamos con el borracho los borrachos sí que buscan la señal o las llaves que perdiste en la esquina donde hay luz y no donde no donde se te cayó que es oscuro sí bueno tenías otra pregunta si no yo no no veo por ahora no veo bueno una de las preguntas que me interesa es tenés especies de las de interés para el grupo por ejemplo albatros y por ejemplo tortugas donde tenés una exposición clara y bien definida de los nacimientos vos vas a la colonia de anidación de albatros o la playa de tortugas y sabés que tenés ahí una generación naciendo clarísimo entonces podemos con esto volver al tema de los tiburones que dijimos antes y hacer la misma simplemente muestras sucesivas de pichones o de los recién nacidos de tortugas como una alternativa para para esto ¿no? el interés y el problema que es un tema de conservación muy serio es que si una tortuga recién se empieza a reproducir a los 25 años suponete que cuando la estructura la tortuga está en el océano tiene una mortalidad de repente la mortalidad sube muchísimo porque aumenta la pesquería en un lugar crítico o por otros problemas ambientales de repente tenés toda la población pre-reproductiva bajando 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 y no tenés como enterarte hasta 25 años después que empezó el problema donde ya no lo podés arreglar entonces muestreos de tortugas recién nacidas de albatros pichones para seguir tendencias de ellos por ahí te dan algo que cubre más que solamente el conteo de los adultos ¿no? ¿Pensás que sí? Yo pienso que sí sí me parece que el tema lo toca el trabajo este de Hillary donde tuvieron que estimar los juveniles por un método alternativo que me parece que eran por marca y recaptura tradicional Bueno acá en el caso de los albatros vos podías tener una cuenta de juveniles directamente si no perfecta bastante cerca algunas de las colonias son chicas y de las especies como la de albatros de Galápagos por ejemplo que es de interés para mucha gente no son tan grandes vos podrías tener una cuenta exacta de cuántos pichones nacieron en una temporada muestrearlos venir al año siguiente a hacer la misma cosa y ver la idea no es contar la población de pichones sino ver la tendencia desde esos pichones hasta que llegan a la edad reproductiva ese sería el tema de conservación necesario relacionado a ese comentario pero me parece que no no te este contesta la pregunta directamente pero cuando uno utiliza los half-sips de distintas cohortes la probabilidad de que dos individuos compartan uno de los progenitores dos individuos nacidos un tiempo aparte compartan un progenitor disminuye a medida que aumenta el el intervalo entre el nacimiento entre esos dos individuos ok entonces uno puede puede estimar la tasa de supervivencia y las tendencias viendo como declina o decae el este el número de half-sips con el aumento del intervalo de años entre esos pares creo que eso contestaría a la pregunta porque realmente si tenés un aumento de la mortalidad incidental o algún otro tema de mortalidad que esté cambiando eso es la respuesta me parece que sí funcionaría sí sí tenés razón esa es la respuesta te da una idea de cuál es la tasa de mortalidad y este y de ahí podés sacar una tendencia de claro y si tenés se empieza a reproducir a los siete años vos seguís seis cohortes de nacimientos y tenés una idea de lo que pasó en el agujero que tenés hasta que podés contar los reproductivos eso es bárbaro eso creo que tiene una tremenda posibilidad para la gente que tiene interés en esto contanos un poquito de la logística suponete que la gente en el laboratorio X en la ciudad X dice queremos probar esto entonces qué te hace falta cuánto entrenamiento tiene que tener una persona qué equipo hace falta cuánto cuánto costaría montar una cosa así depende del tamaño de la población como dije al terminar es una iniciativa multidisciplinaria este hace falta hace falta alguien que tenga un laboratorio que tenga el conocimiento genético la bioinformática qué nivel de conocimiento genético tenés Juan Refina suponete que te va un estudiante que terminó de hacer biología no sabe nada de genética y decís bueno tomalo y cuando esté listo me lo mandás de vuelta bueno todo eso depende depende de hay centros en en distintos países compañías que hacen toda la genética lo único que tenés que hacer es mandarle el ADN el ADN extraído y eso es lo más básico y unos cuantos dólares ese es el problema ¿no? es este bueno capaz que tampoco lo ahorrarías de la otra forma por el costo y el tiempo del trabajo y la la posibilidad de que termines con pocos datos cuando no tenés el suficiente expertise estuve hablando esta mañana con 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 colega de ahí de Hobart con Pierre Fruit y ellos mandan lo único que hacen es sacar el ADN extraer el ADN y se lo mandan a una compañía en Canberra este la compañía hace todo de ahí en más hace todo y a ellos más o menos les cuesta el proyecto alrededor de los 15 17 dólares por por individuo y están haciendo miles y miles miles y miles sí o sea este el reporte el informe de Mark Munder está hablando de que un proyecto de me parece que el de el del tiburón sedoso que puede andar en los entre la mitad y high hundreds of thousands cientos de miles de dólares sí entre 500 de 500 a 800 mil a un millón de dólares por el proyecto de y el del el del tuna del atún patudo sí ¿cómo se llama? patudo ojo grande ojo grande patudo patudo es de pata así es no sé por qué pero en fin alguien 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 inventó eso este eh 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 varios millones el del el del el del el del el del el de la esa es la estimación que hace él sí, sí es una digamos se puede corregir pero pero es una el proyecto que estoy tratando de 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 sacar adelante con de fishes and oceans acá eh este tengo una charla con ellos este dentro de un rato eh 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 más o menos 600 600 700 mil dólares a lo largo de 5 años ¿es cierto? claro sí en Latinoamérica como los sueldos son mucho más bajos y la gente puede entrenarse de una manera muy competente eh armar un laboratorio tiene el costo del instrumental eh las dificultades de reparaciones a veces cuando no hay quien lo repare pero una vez que está montado el laboratorio con con sueldos más bajos se puede producir una cantidad de trabajo que uno da de paso de empleo a a gente pero se pueden hacer si nosotros algunos algunas actividades que se pueden eh distribuir vale la pena distribuirlos mira una 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 posibilidad eh más económica es hacerlo con microsatélites este eh y uno puede muy fácilmente conseguir eh muy relativamente fácilmente diseñar cien microsatélites para alguna especie a bajo costo y una ventaja que tienen los microsatélites es que eh tienen eh eh muchos alelos muchas variaciones en cambio los SNPs son dos son dos alelos uno uno puede tener cuatro mil SNPs pero cada uno tiene un es un solo dos alelos puede ser homocigota para uno o para el otro o un heterocigota eh eh en los microsatélites los alelos son muchos o sea que cada microsatélite tiene más información mucha más información que que un SNP y más o menos la relación puede uno puede pensar entre diez diez o veinte SNPs se equivalen a un microsatélite con seis, siete o diez eh variables variantes muy bien diseñar cien microsatélites no es no es difícil porque uno lo que tiene que hacer es secuenciar un individuo whole genome sequencing mandas una muestra de ADN bueno de un individuo a una compañía para que te te secuencie todo eso así al como shotgun no te importa dónde están recibir esa información podés este hay programas este disponibles donde uno puede encontrar los microsatélites que son las zonas de de ADN repetitivo este después diseña los tiene que diseñar los primers las secuencias que flanquean a esas zonas y eso el diseño de los primers son creo más o menos unos diez veinte dólares por microsatélites ponerle tenés cien te sale dos mil dólares este el diseño de los primers y después este podés este secuenciar cien mil el número que sea de individuos este todos juntos porque les pones este pones todo el ADN en una sola muestra porque le pones un barcode un índice que te indica qué microsatélites estás examinando y qué individuo estás examinando y este metés todo eso en una máquina de secuenciación una corrida puede salir dependiendo de la máquina sale unos más o menos unos tres mil dólares y este ponerle cinco mil dólares en la más grande y podés secuenciar todo tu proyecto en una sola secuenciación pones miles de individuos en una sola secuenciación y después tenés que hacer todo el trabajo bioinformático para separarlos pero cada individuo y cada microsatélite está identificado con un código entonces es más accesible creo de lo que la gente percibe económicamente y probablemente tecnológicamente también tecnológicamente también sí bárbaro eso eso creo lo de los juveniles creo que es algo que no sé si no sería interesante hacer todo una una especie de manual de ideas de cómo sería el trabajo con porque los juveniles a veces tenés muy buena definición comparado con otras cosas entonces arrancás con algo tan sólido no sé otras especies un poquito más difícil pero y la ventaja que hay en este tema es que las muestras del bycatch son gratis digamos todo el muestreo que podés venir del resto de la población aprovechás simplemente individuos que ya están muertos o capturados que podés muestrear y liberar así que bueno para mí bárbaro muchísimas gracias de nada una alegría que sirva no sé si tenemos alguna pregunta más entre los espectadores yo no le hay muchas muchas felicitaciones y agradecimientos por la charla en el chat pero no vi ninguna otra cosa así creo que estamos ni manitos ni coso y son cerca de las 3 de la tarde así que estamos en realidad justo en horario estamos en horario cualquier cosa estoy disponible si pueden consultar y acá estoy vamos a subir el video de la charla al canal de youtube de la red ya de hecho me preguntaron como si va a estar disponible así que la semana que viene vamos a avisar cuando lo subimos bueno creo que como todas las cosas los métodos con sus supuestos y todas las condiciones que se tienen que cumplir para poder ser aplicados en las en las poblaciones que pueden ser afectadas por bycatch eso es lo que va después a a condicionar si se pueden o no usar los métodos ¿no? sí entonces la gente que quiera leer más tenés pusiste una lista mencionaste algunos trabajos ahí pero tenemos una lista de links que podamos poner en el futuro website pero no puedo hacer bueno están los papers principales están me parece que me faltó me faltó uno o dos me faltó el de Paul Cohn pero está el de Bravington el de Hillary el de el de Waples están los dos los dos de nuestro laboratorio uno que no hablé de que lo hicimos con Arctic Braving la ventaja que tiene esa especie es una especie de agua dulce esto viene a la pregunta rapidito una especie de agua dulce que vive en el Yukon en el Yukon arriba en el norte en Canadá pusimos dos dos barreras mis colegas de allá pusieron barreras en el río en un lugar que las poblaciones locales saben que desoban una barrera arriba otra barrera un kilómetro más abajo con puertas para que los peces entren y salgan durante la época de producción tomamos muestras y la ventaja que tiene esa especie es que se aparean o sea reproducen en esa zona durante esas 10 semanas que muestreamos y al final de ese muestreo están los juveniles ya eclosionan entonces teníamos muestras de los adultos y con un dipnet una red de mariposas por una costa arrastrando coleccionando los juveniles y en una sola en un solo verano obtuvimos muestras de los padres y de los juveniles muy pocas es un sistema tan simple que casi casi es un chiste sin las complicaciones de las pequerías internacionales y marinas y demás muy bien súper interesante por lo menos para mí organizaría estas cosas para mí solo si fuera posible pero creo que se benefició mucho más gente y los que lo van a ver los que lo van a ver después que como hemos estado viendo es el mucho más número de los que están presencialmente pero es una lástima porque no las preguntas de ellos nos llegan un poco tarde pero te pueden mandar las preguntas me pueden contactar sí creo que tenés el honor de ser el el miembro más norteño de toda la red la competencia es Alejandra Ávila que estaba recién que está en Corvalis en Oregon te ganas por unos grados vos le ganás por unos grados de latitud por unos grados acá estamos en 45 como un comodoro sí bueno no es comparable muy bien bueno si no hay nada más muchísimas gracias por mi parte yo estoy satisfecho